En libre lucha por el campeonato mundial en pareja, cuando en enero 30, 1988, Bruce Brody y Rocky Janssen entraron, electrizando al público, antes de la totalidad clemente, para subir a retar a los peligrosos oponentes, Ninja Express, los campeones mundiales, con Kendo Nagasaki, y se fueron. A duro combate, Rocky, con Mr. Pogo, Brody lanzando fuertes golpes, Kendo Nagasaki, también lo lanzan fuera, Bruce Brody, Rocky Janssen castiga a Mr. Pogo, entra, Brody con una fatada fuerte sobre Nagasaki, este Kendo Nagasaki, es tremendo, no le tiene miedo a nadie, busca en un reto abierto a Bruce Brody, ambos se traen muchas ganas desde Japón, donde han peleado antes, Rocky sigue con Pogo, hay pelea en la esquina, entre Brody, Kendo Nagasaki, lo agarra fuerte, golpe a las costillas, Brody no lo suelta, Pogo castigando, cielo castigado por Rocky Janssen, el árbitro tomó marido y martillo, no sabe ni qué hacer, esto es tierra de gigantes, en la mejor lucha libre del mundo, Brody domina Kendo Nagasaki, choque de trenes, el Expreso Nippon, a la lona, los nipones, han sido castigados fuertes, pero Bruce Brody recibió castigo también de Nagasaki, escuchen al público, y el profe no le gusta nada, de lo que está ocurriendo en estos momentos, Kendo Nagasaki, un tremendo luchador Mr. Pogo, hombre violento, actualmente los campeones mundiales en pareja son los hermanos Youngblood, Kendo Nagasaki y Mr. Pogo se encuentran en una gira mundial tratando de volver a la posición número uno como retadores al título, ahí está Johnson, el hombre biónico, la roca como le dicen, The Rock, Rocky Johnson, Buenas patadas de Pogo, otra más, y otra, a la lona Johnson, castiga los ojos, fuerte, el Mr. Pogo es violento, a la segunda cuerda, y se lanza con tremendo golpe, Sigue la contienda, batada de reversa, lo conectó fuerte, se cuadra, y a la lona, Rocky Johnson, está dominando Pogo, con sus artes marciales, musculoso Johnson, ha sido castigado fuerte, respuesta, buenos golpes de boxeo, maquinista de golpe, wow, Johnson también tiene lo suyo, lo conectó sólido, y Mr. Pogo, está casi knockout, y se acerca a Bruiser Brody, tiembla el coliseo, qué patada asesina de este Bruiser Brody, un hombre grande, que se mueve rápido, además que es loquísimo, y no le tiene miedo a nadie, ni a su propia sombra, Brody, agarra Pogo, entra, la roca, Rocky Johnson, y le dispara, tremendo golpe, los retadores luciendo impresionante, ante la poderosa mantuerna, de los nipones, como siempre, ha entrado a ponerle más calor a este encuentro, que ya está caliente, Rocky amenaza con el golpe, Kendo Nagasaki no se intimida, Brody listo, torniquete el brazo con castigo a la muñeca, con doble, golpetazo, se estambalea Kendo Nagasaki, y entra Bruiser Brody, Brody y Kendo Nagasaki se tienen ganas, wow, por poco le saca la garganta, pero Kendo Nagasaki no le tiene miedo a Brody, se está bajando, con golpes fuertes, macheteándolo, Brody no cae, pero está dolorido, Kendo Nagasaki le da unos cuantos golpes, fuerte, y lo lanzó fuera del ring, peligro, pero ahí está, entró a fuego, Brody se defiende, Kendo Nagasaki no se le, ahí está, sigue la trifulca abajo, un poco agarra Rocky Johnson, mientras tanto, Brody sigue amenazante, agarra la silla, se formó la grande, ambos se tienen muchas ganas, Brody y Kendo Nagasaki, ha estado parejo este encuentro, Kendo, pide tregua, Brody no se le da, lanza las cuerdas, viene, wow, qué patada, le soltó Kendo, rodillazo tremendo, no hay piedad contra Brody, le están dando, y no consejos, los nipones, agresivos, ahí está, un poco que sigue fuerte, luce el Brody, recibiendo, sobrana golpiza, falla la patada, y ahora sí, conectó Brody, se quiere caer el coliseo, entra Rocky Johnson, el Brody observa, lucha por el campeonato mundial, en pareja, tremendo gran combate, Rocky cambia golpes, Pogo lo detiene, wow, tremenda patada, Mr. Pogo, luciendo fuerte, en lo que ha sido una batalla, sin cuartel, por los aires, catapulta de medio lado, Kendo Nagasaki, sigue, castigando, con palanca invertida, Brody amenaza, de la tercera cuerda, aprovecha Pogo, para castigar, a Rocky Johnson, Martillo le dice que se salga, que él no es el hombre legal, ahí está el palo, están estrangulando, a Rocky Johnson, viene por aquí Brody, ambos pelean por el palo, y se ha formado la grande, wow, palo limpio, cruce Brody dominando, el árbitro se quita del medio, la campana suena, Bruce Brody tiene el palo de Kendo Nagasaki, pero todos sabemos que Kendo Nagasaki es peligroso, y esa es su arma, y no va a dejar que nadie se la quite, ahí está batallando, Rocky con la silla y todo, pero Kendo Nagasaki recupera el palo, y de esta manera la lucha queda descalificada, y siguen siendo los campeones mundiales, Kendo Nagasaki y Mr. Pogo, no se vaya nadie, regresamos en breve con más acción. ¡Gracias!